30 años, está celebrando Sabrina en fin de semana, un programa especializado en turismo. Señores, estamos hablando de tres décadas sin interrumpidas, promoviendo atractivos en la República Dominicana y destinos de diferentes puntos del planeta y además cubriendo las principales ferias turísticas a nivel mundial. Un motivo de alegría para todos y qué bueno compartir contigo, Cuchi. ¡Qué placer compartir contigo! De verdad que cuando me llamó tu asistente yo dije, wow, mi amiga, de tanto tiempo que participamos en el concurso juntas, de tantas anécdotas, trayectoria de modelo, de todo. Y de verdad, como tú dices, 30 años son 30 y para mí ha sido un recorrido, una trayectoria muy especial porque todo lo que he hecho, lo he hecho con amor, con pasión y cuando no existían programas turísticos y era muy difícil entrar a la televisión en esa época, Mar. En los 90. ¿Qué lecciones te han dejado estas tres décadas trabajando de manera ininterrumpida en la televisión y por el turismo? ¿Qué te puedo decir, Marielena? Tú sabes que cuando participamos en el concurso que yo fui a representar mis mundos en Londres, precisamente en aquella época tú hablabas de República Dominicana y nadie sabía dónde estaba República Dominicana. Tú tenías que decir close to 80, al lado de Haití, porque la República Dominicana en el año 79-80 que fue cuando yo fui a representar el país, no se conocía. Luego cuando vine, que me fui a Miami a estudiar inglés, mercadeo, vine y me abrieron las puertas precisamente en relaciones públicas de los hoteles Santo Domingo e Hispaniola y eso, al yo trabajar con ese contacto directo con el turista y todo, se me prendió un bombillito y llamé a mi amigo Iván Ramírez, que es mi ex socio. Iván trabajaba en ese entonces en Antena Latina y digo, Iván, vamos a hacer un problema. Había una televisión de turismo y me dice, pero Sabrina, tú estás perdiendo loca. Y yo, vamos a hacerlo. Y en ese momento, mira, nos arriesgamos, nos decían los locos de la televisión. Bueno, para abrir primero quiero agradecer muchísimo al señor José Florentino y al señor Gómez Díaz, que ahí fueron los primeros pasos que dimos a nivel nacional, porque, como te digo, en esa época era Socorro Catrellano, Jackie Núñez de Risco, Freddy Veragoyco. O sea, tú entrar en televisión, aquí ahora entra, cualquier persona entra y tiene facilidad en el cable y todo, pero en esa época fue muy dura. Y el crecimiento que yo he visto, María Elena, de esa época que nosotros empezamos, que había dos o tres hoteles, Montemar, de Cameron, en Juan Dolio. Y yo ver el crecimiento, de verdad, de verdad, que tiene mi país, todas las habitaciones hoteleras, cómo hemos crecido en la gastronomía, cultura, me siento feliz y me siento que he hecho un trayecto con mucha perseverancia, porque no es fácil mantenerse en los medios y, sobre todo, yo que vendo, produjo, lo hago todo. Así es, todóloga. El COVID. Ahora, a mitad de septiembre, comienza a aplicarse el plan de recuperación turística. ¿Cómo te sientes en cuanto a esto? ¿Lograremos reactivar la industria turística? Yo creo que sí, porque, recuérdate que la industria turística es lo que es una de las fuentes económicas de más fuerza de aquí, de la República Dominicana. Y yo creo que unidos hacemos la fuerza. Y creo que el nuevo presidente, el señor Luis Abinader, junto con todos los ministros, como David Collado y todo, van a hacer excelente trabajo. Y eso de darle el seguro a los turistas que entren, precisamente, creo que es una novedad como país que tenemos eso. O sea, que yo tengo mucha fe. Yo creo que el turismo es una parte importantísima de nosotros. Y yo creo que también darle calor a lo nuestro, visitar lo nuestro, es una parte importantísima de visitar los pueblos, irte a esos hoteles ecológicos, mantener la distancia, tu mascarilla, lavarte las manos siempre. Yo creo que todo haciendo con protocolo, podemos lograrlo. De verdad que sí. Como tú lo estás mostrando ahora en tu programa. Ahora, cuando todos hemos vuelto, ¿no?, a cierta normalidad, que te hemos visto con la mascarilla, guardando el protocolo que se sigue en los hoteles y en los restaurantes. Sí, en medio de esta situación que ha sido dura, porque de verdad que tantos amigos que hemos perdido, empresas que han cerrado, hoteles que han tenido que cerrar también, que abren en octubre. De verdad que mantenerse. Yo he hecho una capsulita de recordando los 30 años y tiré el otro día a Ámsterdam, a Estambul. O sea, he ido como haciendo cosas y también destacando la belleza de nuestro país. Ya. Y a propósito de eso, ¿cuál es tu destino preferido a nivel internacional y dentro del país? Ese lugar que es tu favorito. ¿Tienes? Esa pregunta, mira. Marilena, yo te puedo decir. Cada rincón que yo visito, yo lo vivo. Y, por ejemplo, cuando yo me iba con mi familia, mi hijo y todo, yo decía, este vacaciones que me voy, pero déjame llévame mi camarita, porque si yo estoy disfrutando esta belleza que están mis ojos viendo, yo tengo que transmitírselo a mi gente que me sigue semana por semana en esa vida en fin de semana. O sea, que yo creo que París me encanta muchísimo. Es una ciudad de historia, moda, cultura. Y aquí, ¿qué te puedo decir? Todo. Me encanta mucho lo ecológico, ¿eh? Disfruto la terrena, Punta Cana, todo. Y sí, de verdad que sí. Que ahí tenemos un gran reto nosotros en desarrollar más el ecoturismo que está tan demandado a nivel internacional que a veces aquí nos descuidamos porque no protegemos nuestras áreas naturales como debe ser. O sea, que es un reto que tenemos por delante. Claro que sí. Y de verdad que la parte ecológica, lo que tú dices, ha crecido mucho, es un turista que ya le gusta. Y creo que aquí en República Dominicana no había tanta variedad, pero ya sí hay muchos hoteles ecológicos en los diferentes puntos. Y esa noticia que acaba de dar el presidente, de que vamos fuerte para Bahía de las Águilas, todo lo que es Pedernales, creo que es un paso muy importante porque de los lugares lindos que yo he ido, por ejemplo, el Código del Mar, que está ahí en Bahía de las Águilas, que hace dos semanas salí de ese lugar antes de que pasara toda la lluvia, del aura y eso, pero de verdad que es un rincón precioso. Entonces, quiero que veas ahora este mensaje que envía una persona muy especial, una autoridad en ambas áreas en las que te desarrollas. En el área turística, fue ministro de turismo, en este tiempo secretario de turismo, y en el área de la comunicación, un maestro de la comunicación, Elis Pérez. Vamos a verlo. Como ex ministro de turismo y como hombre del sector de toda la vida, me da mucho gusto, gran complacencia, felicitar a Sabrina Brugal por su programa Sabrina en fin de semana, que está cumpliendo su 30 aniversario. Cuando Sabrina comenzó este programa, el turismo dominicano solo tenía unos 10 años que había comenzado a proyectarse a nivel internacional. Y fue Sabrina, una de las pocas que en ese instante comenzó a promoverlo localmente, de manera que los dominicanos tuviéramos una buena idea de los tesoros que teníamos dentro de nuestro país, que invitaban a visitarlos cada fin de semana, como lo hacía ella misma. De manera que Sabrina, felicidades y lo mejor para ti. ¡Ay, qué palabra tan linda! Don Elis, yo lo amo, porque de verdad que fueron mis profesores en lo que es el turismo de la República Dominicana. Muchísimas gracias, don Elis. Un beso. Y a doña Francia también, que la quiero mucho. Y esos elogios viniendo de Elis Pérez, ¿verdad? Valen... ¡Me sorprendiste! ¡Me sorprendieron ustedes! ¡Muy bien! Mira, y oyendo a Elis pienso, bueno, desde los 90 está Sabrina con este programa, o sea que tú has estado trabajando en turismo prácticamente con secretarios de todos los partidos, secretarios y ministros, o sea, te tocó la época de Balaguer, Leónel, Hipólito, Leónel de nuevo y Danilo. Todos. ¿Tienes un secretario de turismo, ministro de turismo preferido? Aquí entre nos. Todos. De verdad, de verdad, conmigo un trato muy especial. Y como te digo que yo me puedo, o sea, puedo decir que Francisco Javier García se portó muy excelente conmigo, Fran Aurelia, yo diría que todos. En realidad, Felucho participaba en las ferias internacionales con todos ellos. O sea, pero de verdad, el señor ministro licenciado Francisco Javier me nombró embajadora del mundo y de la República Dominicana precisamente cuando yo cumplí los 20 años de abril de semana. Así que yo creo que todos, y el mismo ahora el señor David Collado, que es el actual ministro de turismo. Señora, oigan esto, tú sabes quién me daba lentes a mí, a Iván, para nosotros exhibirlo, el señor David Collado. Nosotros éramos los modelos de la Oquiali, que estaba en Plaza Central en el segundo nivel. Así que nosotros fuimos modelos del señor David Collado en su tienda de lentes que tenía. Ah, porque él tenía una tienda de lentes. Él tenía una tienda de lentes, ya tú sabes, que se lo voy a recordar ahora cuando lo vea, que estoy emitiendo una cita con él. Digo, mire su modelo aquí donde ha recorrido. Eso fue antes de, bueno, ya ahí al principio del programa, nosotros le modelábamos Oquiali, los lentes. Gracias por estas tres décadas de intenso trabajo. Gracias por promover el país y éxitos. Guía divina en las tareas que estén por delante y de seguro que será todo un éxito, como todo lo que haces, y que también auguramos lo mejor para la industria turística de la República Dominicana. ¡Hasta pronto, Cuchi! Te quiero y tenemos que juntarnos, que sea con todo en mascarilla, en distancia, pero con Conchita. Eso, con Conchita Cabrera. Amiga común, esa juntadera va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!